¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Sino que le di en el... ¿Le di qué? Le disparé en el medio y pareciera como que no le pegó nada. Como si le pegó en la parte superior. Todo raro. ¡No, no! ¡No, no! ¡Cambiando cargadores! Viene un bombardeo estratégico aliado. UAB aliado en línea. ¡Qué difícil! ¡Ah! Están en alfa. ¡Hola puto! ¡Uh! Están todos. ¡El objetivo alfa está en peligro! ¡Recuperalo! ¡Uno, uno! ¡Solicito reconocimiento ya! ¡Recibido! UAB en línea y sobre la zona. ¡Estamos tomando alfa! ¡Asegurando mortero en entera! ¡Asegurando Charlie! ¡Recargando! ¡UAB aliado en posición! ¡Hoy yo de mortero en camino! ¡Asegurando objetivo Charlie! ¡Asegurando alfa! ¡El objetivo listo para salir! ¡Aaah, no está! ¡Sanme te tengo marcado! ¡Es una vez, pero sea como... ¡Sí! ¡Vamos a intentar! ¡He un mal disparando con molo! ¡Has hecho un mal disparando con molo! ¡He un mal disparando con molo! ¡Aseguramos el área! ¡Aseguramos el área! WTF? Le viste todo bocado en el piso. Si, si, si. Me parece que estaba todavía cercido por el... Por el tarro que le adelanté. Ah, se me va a quedar la ligera que me puse. Ya, calmes. Calmes. Espérate, puta. Sí. Cálmate. Cálmate. Se ha murió. Estoy contenta. Estamos acá arriba. UAB de respuesta y arriba arriba. Seguimos en el área. 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 No se como le maté. Estaba cegado. Ahora te entiendo. Si, así está conmigo. Verga, me la puse. Ya. Saliente, preparémonos. Man. Son dos. UAB de otra. Seguimos en el área. Seguimos en el área. Aplicación actualizada. Capturemos el punto caliente. ¿Qué crees que no se ve en el UAB? No veo. No veo. Diga activo. Vaya. Qué tal, putito. Síguiles de espado. Aplicación actualizada. Capturemos el punto caliente. ¡Cálmate, hueputa! Ejecutados. ¡Uuuuh! Para que te calmen Helicóptero de vigilancia hostil en este sector Otra vez Nah, están marcos Ah, un hit marker No, sigue nomás disparando Ah, cazos ¿Qué es eso señor? Eliminado Ah, ok Muerto Movimiento enemigo Atento, UAV retirándose de la zona Ah, carajo Se agachó en el momento Exacto Queda un mortero listo para disparar Atento UAV enemigo Impacto directo Lájame hacia adelante ¡Cambiando, señor! ¡Qué pajeo! Pensé que me están disparando de atrás Pensé que me estaba disparando de atrás Y no Jejeje Atrás del carro Sí, estaba atrás del carro Asociado UAV en posición Reconocimiento en línea ¡Me dieron! Para la vuelta Ah, está f*** con el arma a la esquina Me acercas tú UAV en vivo arriba Movimiento enemigo Apoyo de mortero en camino Seguir Cierre con bomba Regresando a la base ¡Ah! Le pegó el mortero No, 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 no ¡F***! Continuando al próximo punto caliente ¡Atención! ¡Atención rápida! ¡Atención rápida! ¡Cargando! Fijación apariciada Captureamos al punto caliente ¡Atención rápida! ¡Punto caliente reubicándose! ¡Atención! nings ¡Atención rápida! Uy, me acercó ¡Aaaah, carajo! Ah, me lo encontré de frente. UAB aliado en posición. Tengo movimiento para la misión. Tengo poca munición. Tengo movimiento. Punto caliente reubicándose. Atención. Copiado. OAB en posición. Atención actualizada. Capulemos el punto siguiente. Ah, baila. Atención actualizada. Capulemos el punto siguiente. Capulemos el área. Ataque de mortero listo. ZJURIUU. victoria asegurada. Peleamos bien. Me hice... muy buenas... bajas en esta partida. ¡Esto es handy! Esa brilla ¡Captura y defiende el área! ¡Está encargando! ¡Area confirmada! ¡Al punto caliente! ¡Dum, la señora! ¡Tomamos la delantera! ¡Estamos encargando cargadores! ¡Hijo aliado, lanzado! ¡Está reubicándose! ¡Atentos! ¡Cambiando cargadores! ¡UAB de respuesta activado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí! Llegó el choque de acá ¡Cambiando cargadores! ¡Por aquí! ¡Cambiando el próximo! ¡Cubriéndose con un objetivo marcada! ¡Vía libre! ¡Adeós! 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 ¡Vamos! ¡Adeós! 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 ¡Vámonos al lado! ¡Adeós! No hay enemigos sin conexión Ah, marica Está arriba ¿Es en serio? ¿Estás en serio? ¡Vamos! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Junku! Uuu... ¡Qué punta esa me metió! Solicitando reconocimiento aéreo ¡Granada, muévanse! Ok, me va a caer a mi Si, la de acá Si, la de acá Movimiento enemigo ¡Viene un acerador! ¡Manos rápidas en línea! ¡Aaah! ¡Me vieron! ¡Aaah! ¡Está bien listo, sí! ¡Aaah! ¡Está bien listo, sí! ¡Aaah! ¡Está bien listo! ¡Aaah! ¡Está bien listo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Está bien listo! ¡Aaah! ¡Está bien listo! ¡Mierda! ¡En enemigos! ¡Ugo de cocción! ¡Buscando a ti! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Muy bien listo! ¡Cantengámonos alerta! ¡Oficivo abatido! ¡Longbow 3! ¡Cantiamo! ¡Longbow 3! ¡Cantiamo! ¡Affin! ¡Affin! ¡Fanack! 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 ¡Estoy recargando! ¡Gracias! ¡Gracias!